hola amigos y el día de hoy nos vinimos a momostenango a grabar bromas con mi amigo roberto pero adivinen somos tan pero tan amigos que no queríamos separarnos por ahí así por este lado de acá qué está pasando aquí ay dios mío regálenos un saludo con cariño donde está el comercial baisa yo creo nos llama también serían cuatro serían cuatro en total así serían cuatro niños por aquí verdad ay dios mío no lo vimos podemos comprar y aquí donde dice casa despensa si nos quedamos ahí gracias por este lado que está aquí verdad aquí donde dice casa despensa adiós separemos hasta que como por la óptica verdad acá sí como se lo quita allá allá no creo no yo creo que era para allá a la vuelta vamos a tomar el cuchillo un poquito verdad nada más ay ay lo siento no viste gracias hija a y y y y Gracias por ver el video